Jessica está en pareja, porque se habla también de un hermano, de un político, que ella estaría acompañada, ella misma confirmó que durante todos estos meses también decidió abrirse de alguna manera a conocer diferentes personas, pero vos percibís que hoy en día ella está enfocada en un romance, está en otra con todo lo que está pasando. No, no me veo enamorada o que esté ya en relación con alguien, está conociendo, pero que ya esté firmando una relación de noviazgo, de pareja, no. Ok. No es nada, pero es algo que se va acumulando. Imagínate lo que le pasó a Jay Mamón, a Diego Leuco, a Sorin también, y muchas cosas que ya todos saben, es impresionante. Y esto es un... ¡Gracias! Gracias.